Perfecto, muy bien, hola a todos El día de hoy vamos a culminar, creería yo, con nuestro artículo que estamos analizando con respecto a los tiempos de los verbos, que es el tema que hemos visto a través de los últimos videos Vamos a verificar primero un detalle que teníamos aquí Fue en el video anterior, había quedado pendiente ciertas palabras que estaban conjugadas, ciertos verbos para que ustedes mismos revisaran lo que era la respectiva conjugación del mismo y en qué tiempo se encontraba Vamos a ver rápidamente Listo, el primer verbo que les señale fue conduct Muy bien, conduct nuevamente, efectivamente es un verbo y si no, no se lo hubiera señalado Recordemos que es un verbo en forma base, listo, por tanto es un hiperativo, listo Conduct traduce llevar a cabo, listo Como es una orden, porque efectivamente nos están dando una orden, una indicación porque es una tarea de la misma página Entonces en este caso conduct no traduce llevar a cabo porque llevar a cabo, termina en llevar, termina en ar, er, ir, sería un infinitivo Si fuera llevar a cabo, debería ser to conduct o en su efecto conducting, listo Pero en este caso no es posible Como es un hiperativo, efectivamente es una orden y me están diciendo lleve a cabo Research, en este caso son investigaciones on two different credit cards, listo Entonces esa era la respuesta para el primero Un hiperativo Vamos a ver con el segundo Credit cards offered, muy bien Ya sabemos que esto es un pasado simple Como sabemos, sencillo Aquí tenemos de esta parte un credit cards, que sería un they y de este lado un offered, termina en nd Conclusión, es un pasado simple con un verbo regular que cumple la regla del ed Listo Perfecto, el siguiente es that are Muy bien Esto después lo explicaré Pues realmente no es muy difícil de descifrar Pero pues básicamente se sabe que es un presente simple del verbo vi Listo, está conjugado El are Y en este caso Sería son o están Listo, ese es el verbo vi en presente simple Y aquí está nuestro sujeto Perfecto Muy bien Aimed En este caso Vamos a revisar Aim traduce Si le quitamos la ed Aim Es el verbo Terminamos To aim Es el verbo apuntar o dirigir Listo En este caso Le agregamos ed Muy bien No es un pasado realmente Esto es un participio ¿Qué quiere decir un participio? Un participio es la tercera fila de los verbos irregulares que ustedes ya conocen Recordémonos que eso es para los verbos irregulares Los verbos regulares también tienen tercera fila Solo que habíamos dicho que no es necesario Obtener una tabla de verbos regulares Porque se sabe que la regla es sencilla Agregar ed Pero en general Si existe tablas de verbos regulares Muy bien Esta viene siendo la tercera fila Así que no es un pasado Sino un participio ¿Listo? Si no saben de qué les estoy hablando Por favor consulten los videos anteriores Para el caso de ser un participio Es una terminación Adoedoido En su mayoría Para efecto del español Así que en este caso Dirigido Muy bien Vamos a verificar pues Para que tengan un poquito más de sentido De qué estoy hablando Me están diciendo Lleve a cabo Investigaciones En dos diferentes Tarjetas de créditos Que es Ofrecidas online Que son específicamente Dirigido ¿Listo? Aquí el adobedoido Básicamente Está En participio No es pasado ¿Listo? Continuamos Vamos a mirar Cuál era otra La otra actividad Por cierto chicos Qué pena olvidé Informarles En este caso No es un presente perfecto Porque ya sabemos Que los presentes perfectos Utilizan las terceras filas O los participios No puede ser presente perfecto Porque detrás Debería haber un half Listo Y no lo hay Simplemente es un participio Ya después Hablaremos específicamente De qué se trata Es un tiempo Que no les enseñé Porque es un tiempo Que si bien es cierto Se presenta a menudo Pero pues no requiere Muchas reglas Así que lo estaré Analizando en otro video ¿Listo? Muy bien Continuamos Based on Nuevamente Tendríamos un participio ¿Listo? Muy bien En este caso Basado Basado en ¿Listo? Recordemos que los participios Terminan en Adoed oído ¿Listo? Continuamos con Check ¿Qué es check? Check no debería significar nada Porque efectivamente Es un verbo en forma base ¿Listo? Pero en este caso Me están dando una orden Nuevamente Me están diciendo Revise Check Cheque ¿Listo? Entonces es importante saber Que esto es un hiperativo Continuamos Muy bien These companies provide ¿Listo? Este es el verbo Y el sujeto Está de este lado These companies Es el sujeto Más un verbo Sencillo Es un presente simple Vamos a revisar ¿Qué más hay por aquí? Is component Listo Tendríamos el sujeto Que es which Y luego el verbo Be Que es Is ¿Listo? Hasta ahí Estaríamos Con el verbo Be en presente simple ¿Listo? Vamos a continuar Examine To examine Es el verbo Examinar o revisar ¿Listo? Nuevamente Está en forma base No debería tener significado Pero es un hiperativo Me están dando una orden Así que me están diciendo Examine Revise ¿Listo? Might not be Muy bien Para ustedes ¿Qué tiempo es ese? Muy bien Vamos a analizarlo rápidamente Recordemos Might Es un verbo modal Might not Es la negación Del verbo modal Might Se traduce Podría ¿Listo? Might al ser Un verbo modal Ya saben Que la regla Dice Que cualquier verbo Que vaya enfrente De un modal Tiene que estar En forma base Aquí está el verbo Bien en forma base ¿Listo? Entonces Podría No Ser ¿Listo? Podría No Ser Y hasta ahí Estaría la traducción Y el tiempo Eso es un infinitivo Eso es una regla Que después de un when Tiene que ir un infinitivo Es bastante sencilla Pero pues Ahí diría Usar ¿Listo? To make Es un infinitivo Ya lo sabemos Vamos a devolver Aquí un momentico Muy bien Entonces vamos a mirar acá Porque ahí había otro Lo salte Muy bien Students can use Nuevamente Tenemos un sujeto Conjugado con un modal Que en este caso Es el verbo poder Los estudiantes pueden Y luego El verbo en forma base Usar ¿Listo? Recorremos nuevamente Use es un verbo en Este de acá Es un verbo en forma base No debería tener significado Pero lo tiene Porque detrás Va un verbo modal ¿Listo? Hasta ahí iría la oración Porque la última Sería To make ¿Listo? To make Es un infinitivo Eso ya lo saben Es el verbo hacer Muy bien Hasta ahí terminaríamos Con Lo que era La actividad anterior Vamos a continuar Perfecto Bien Vamos a continuar Con la otra parte Del texto Conforme a lo que sabemos Nos dirigimos A la página De ESLab.com Muy bien Aquí tengo la página Recordemos Estamos trabajando El segundo Que dice Students Credit Cards Muy bien Aquí está Lo que hicimos En el video Anterior Ya está analizado Todos estos textos Vamos a analizar Un último texto Como les había indicado Tenemos que ir a la parte Superior Y aquí en donde dice Quiz Script Ahí es donde le tenemos Que Dar click Perfecto Muy bien Vamos a analizarlo rápidamente Voy a empezar Desde aquí Comenzamos Student Credit Cards Are becoming Popular ¿Listo? Ya sabemos Que esto Es un presente Progresivo ¿Por qué? Porque tiene un verbo Be en presente Y un verbo adicional En ing Eso ya lo debemos saber Conforme a los videos Que hemos practicado Anteriormente Listen ¿Qué es listen? Básicamente no debería ser nada Es un verbo en forma base Pero es un hiperativo Me están dando una orden Y me están diciendo Escuche Escuche ¿Qué tengo que escuchar? La conversación ¿Listo? Continuamos Otro infinitivo Terminen ahí en g Esto significa Pres Presionar ¿Listo? Presionar El play de audio And read along ¿Listo? Read es un verbo En forma base ¿Listo? En este caso Es un hiperativo Me están diciendo Léalo Junto con la conversación Y nuevamente Otro operativo Que es review Review traduce Repasar ¿Listo? Entonces repase El key vocabulary Que en este caso Es el vocabulario And the sample sentences Muy bien Vamos a continuar Vamos a ver Si puedo ampliar un poco más Quiero que esté muy claro esto Perfecto Empezamos Esto es una conversación Entre un hombre Y una mujer Del mismo tema Obviamente acerca De las tarjetas de crédito Vamos a continuar Analizando lo que son Los tiempos Ya no voy a hacer resumen Porque ya lo he hecho Dos veces Esta vez Espero que Ya hayan Revisado los videos Y tengan muy claras Las ideas De cuáles son las reglas De los respectivos tiempos ¿Correcto? Muy bien Vamos a comenzar Porque empieza un hombre Diciendo Hi Cest ¿Listo? Hola hermana I just came over To drop off ¿Listo? Entonces I just came ¿Listo? Yo apenas O recientemente Yo apenas Come over ¿Listo? I just came Yo vine ¿Listo? Entonces ¿En qué tiempo está esto? Está en presente Tenemos Básicamente El sujeto Y el verbo Came Que está en pasado ¿Listo? Si usted revisa Sus tablas De verbos irregulares Perdón Porque aquí Se me olvidó Abrir un texto Muy bien Vamos a dejarlo acá Perfecto Vamos a continuar Recordemos nuevamente Tenemos un sujeto Y un verbo en pasado ¿Cómo sé que está en pasado? Yo me lo sé de memoria Pero si usted revisa Su tabla De verbos irregulares Que ya deben tener Sabrán que es el pasado Del verbo Come Es decir La segunda fila De come ¿Listo? Entonces Esta oración Está en pasado simple Este yo Lo único que hace Es decir Recientemente Yo recientemente Vine Yo recientemente Pasé Perfecto Hasta ahí quedaría Vamos a revisar To drop ¿En qué tiempo está to drop? Listo Eso ya lo sabemos Un infinitivo Derivitis You want that ¿Esto en qué tiempo está? Esto está en pasado Un verbo Perdón Un sujeto Y adicionalmente Un verbo Que termina en ed Es un verbo regular ¿Listo? Que usted quería Muy bien And hey Wow Muy bien Where did you get All this stuff? Muy bien Vamos a analizar esta Esto es una pregunta Por supuesto Sabemos que es Una pregunta En pasado ¿Cómo lo hace? Sencillo Hay un auxiliar En pasado Recordemos que la regla Dice que va El auxiliar En pasado Y luego viene Una oración Que va acompañada De un sujeto Y un verbo Que tiene que estar En presente Recordemos que Get es el verbo Conseguir ¿Listo? En este caso Pues lo único Que debemos saber Es que este verbo Conseguir Se transforma en pasado Por efecto de El did Entonces vamos a mirar Where significa ¿Dónde? Esto significa Todo Todo Acá Y Estas Cosas ¿Listo? Vamos a mirar Entonces ¿Dónde Usted Consiguió? Ya sabemos Que esto se traduce En pasado Porque debería ser Porque debería ser Donde consigue Pero no Es un pasado Donde consiguió Todas estas cosas ¿Listo? Entonces básicamente Es eso Tenemos que tener Muy en cuenta La traducción Y la regla De que cuando El auxiliar Está en pasado El verbo Tiene que ir En presente Eso ya lo sabemos Continuamos I bought it Le respondió ella ¿Qué es bought? Muy bien Primero ¿En qué tiempo está? Un sujeto Más un verbo En pasado Este bought Es el pasado Del verbo Buy Perfecto Entonces Si revisan la tabla Los verbos irregulares Para el verbo Buy Su pasado es Bought ¿Listo? So what do you think of? Muy bien What do you? Muy bien Vamos a mirar Porque viene una pregunta ¿Qué pasa con la pregunta? ¿En qué tiempo está? Muy bien Si su respuesta Fue en presente Simple Está en lo correcto Los dos Se utilizan Para el presente simple Como auxiliar Como auxiliar ¿De quién? Ya sabemos Del you Y luego viene simplemente Nuestro verbo Think Que es el verbo Pensar ¿Listo? Y básicamente dice ¿Qué piensas de mi nuevo Centro de entretenimiento? Muy bien Continuamos El hombre le pregunta ¿Bought it? ¿Listo? Aquí es donde Básicamente Uno de los ejemplos Más claros De donde yo les digo Que no siempre La teoría Se va a cumplir Esto es una pregunta Efectivamente ¿Cierto? Se supone que la regla Dice que para hacer Una pregunta Yo debería Utilizar auxiliares O en su defecto Hacer un cruce Si estuviera el verbo B Y no es ninguno De los dos casos ¿Por qué? Porque pues es la realidad Ellos están haciendo Una pregunta Y debemos asumirlo ¿Bought it? Lo compraste Recuerden que es el verbo Comprar Muy bien En mi nuevo DVD player Aquí déjame mostrarles mi stereo ¿Listo? Muy bien Verbo let Es el verbo dejar En una gran mayoría De veces El verbo let Va a estar en hiperativo Simplemente por regla Por costumbre Por efecto de uso Del idioma Entonces let Traduce permitir ¿Listo? Obviamente no puede ser permitir Porque no está en infinitivo Porque debería ser to let Muy bien Entonces ¿Qué ocurre? En este caso Es un hiperativo Así que le está diciendo A la persona Déjame Casi que le está diciendo Le está dando una orden Conclusión es un hiperativo Déjame mostrarte Mi stereo ¿Listo? You can rock the house Muy bien Vamos a mirar acá Porque tenemos nuestra Conjugación con verbos Modales Los verbos modales Exigen que el siguiente verbo Esté en forma base Vamos a mirar El siguiente verbo Este es el siguiente verbo Esto simplemente es un adverbio Significa realmente ¿Listo? Esto no tiene nada que ver Simplemente es Algo que modifica la oración Entonces la regla estaría acá Un verbo modal conjugado Y luego Un verbo en forma base Este rock ¿Listo? Es el verbo To rock En este caso El verbo To rock Es el verbo Mover o sacudir ¿Listo? No tiene absolutamente Nada que ver Con el género musical Del rock ¿Listo? No No vayan a pensar Que tengan Algún tipo de relación El rock El rock simplemente es el nombre Que se le dio En presente en Presente Porque ya la auxiliar me está diciendo Que es una pregunta en pasado Y luego el resto ¿Listo? Para efecto de esto Esto es una forma de decir Dinero Ahí mismo lo dice Money Muy bien Entonces vamos a mirar Donde Consiguió Recorremos que aquí Toca hacerlo en pasado El dinero Para comprar Este tiempo Si está en infinitivo Todo esto Muy bien You didn't borrow money ¿Listo? Recordemos Esto también está en pasado Pero es una negación Viene el auxiliar negando Didn't Y luego El verbo Barrow El verbo Barrow Es el verbo Sacar prestado ¿Listo? Entonces nuevamente Si lo conjugamos Me está diciendo Usted no sacó Recordemos Que en este caso Es en pasado Usted no sacó prestado Yo no puedo usarlo en presente Porque esto me indica que La negación tiene que ser en pasado Usted no sacó dinero prestado ¿Listo? You didn't borrow money From that And moment That again Did you? ¿Listo? Continuamos Of course not I got it with this ¿Listo? ¿En qué tiempo está esto? Perfecto Esto es un verbo irregular Está en pasado Esta es la segunda fila Este got Es la segunda fila Del verbo get Que es el verbo conseguir Consulten sus tablas De verbos irregulares Muy bien Perfecto Let me see that Déjame ver esto Ya lo discutimos Es un Hiperativo Continuamos Have you been using ¿Qué tiempo es este? Vamos a mirar Esto es un presente Perfecto ¿Cómo sé que es un presente Perfecto? Fácil Tiene un verbo have En presente Y un participio Este been Si usted ya consultó Sus tablas Debe saber Que es la tercera fila Del verbo be ¿Listo? Recordemos que el verbo be En presente es Is Am O are ¿Listo? En la segunda fila Tenían que haber encontrado Was O were Y en la tercera fila Está el verbo be Que en este caso Traduce sido Sido o estado ¿Listo? Porque tiene dos significados Cero estar Sido o estado Vamos a mirar Ya saben la traducción El verbo haber A Usted Estado ¿Listo? Usando Muy bien Usando ¿Por qué lo traduzco Ando Endo Endo Facilísimo Porque aquí hay un verbo be También aplica A esto realmente se le dice Un presente perfecto continuo Pero pues no es más Que una adaptación Del presente progresivo Que utiliza be Más un ing Con un presente perfecto ¿Listo? Aquí tenemos el verbo be Y de este lado Tenemos el ing Ahí están las dos reglas De los tiempos progresivos ¿Listo? Muy bien Continuamos ¿Ha usted estado Utilizando La tarjeta de crédito De papá de nuevo? Él le dice No It is mine ¿En qué tiempo está esto? Muy bien Esto es un presente Del verbo be Bastante sencillo It is Y nuevamente It is En presente ¿Listo? A student credit card Nuevamente Está haciendo una pregunta Sin utilizar auxiliares Ya les dije Esto simplemente Es un asunto De práctica Pero viene Otra pregunta Did you get One of these? Entonces viene El verbo did Y el verbo en presente ¿Dónde sacaste Una de estas? ¿Listo? I got an application In the mail Yo conseguí Una aplicación En el correo ¿Listo? Nuevamente Esto ya se sabe Que está en Pasado ¿Por qué? ¿Por qué? Y viene otra pregunta En pasado ¿Por qué? Una de estas Una de estas En primer lugar ¿Por qué consiguió Una de estas En primer lugar? Listen Le está dando Una orden Esto es un hiperativo Escucha Times are changing ¿En qué tiempo ¿En qué tiempo está esto? Muy bien Este tiempo está En pasado Perdónenme Presente Progresivo O continuo ¿Por qué? Porque aquí está El sujeto Aquí está El verbo Be En presente Y aquí un verbo adicional En ing Muy bien ¿En qué tiempo está este? Eso está en infinitivo Ya sabemos Que no puede ser un progresivo Porque detrás de esto Debería haber un verbo be Y esto no es un verbo be Conclusión Esto es un progresivo Y efectivamente Miren lo que está diciendo Los tiempos Están cambiando Y Tener Una tarjeta de crédito Helps Muy bien ¿En qué tiempo está este? Muy bien Esto es un presente simple Recordemos Viene credit card Que es Una cosa Un objeto ¿Listo? Si yo quisiera reemplazar Credit card Con un objeto Con un pronombre Debería ser I Luego viene el verbo Help Muy bien Y ya sabemos Que para el uso De terceras personas Es obligatorio Agregar Una S Muy bien Ahí está Esto es un presente simple Muy bien Continuamos A credit rating Para los que se preguntan Esto no es Ningún tiempo Ya dije en el video anterior Que lo iba a explicar En un siguiente video Porque este tampoco va a ser Esto tampoco Es ninguna conjugación Esto no tiene nada que ver Con lo que hemos aprendido Hasta el momento Ya les explicaré De qué se trata An eBay ban things That you can pay with cash ¿Listo? E incluso Comprar cosas ¿Listo? Es Comprar cosas Que usted puede pagar Con tarjeta de crédito Muy bien Continuamos Like the plane ticket I got recently Como el Tiquete de avión Que yo conseguí Muy bien What plane ticket Oh yeah My roommate and I ¿Listo? My roommate and I ¿Qué es esto? Estos son los dos sujetos ¿Listo? Si yo quisiera Reemplazar esos Por un pronombre Debería ser We Recordémonos que Después del We viene el verbo We Que sería Are ¿Listo? Y efectivamente Aquí está We are Muy bien Entonces sería Aquí está el we Que lo tenemos acá Muy bien Y aquí está el are Que lo tenemos acá Muy bien Mi compañero Compañero de clases Y yo Vamos a ir A Hawaii En el school break ¿Listo? Entonces vamos a ver ¿Qué tiempo es este? Muy bien Are going to ¿Listo? Vamos a ir a Are going To ¿Listo? We are going to Traduce Vamos a En este caso Es un futuro cercano También lo explicamos ¿Listo? The school break Of course I need it Yo necesitaba ¿Listo? ¿Qué traduce Necesitar? Perdón la pregunta ¿Qué tiempo es este? Esto es un tiempo En pasado Ya sabemos Es el verbo Necesitar To need Y en pasado Sería Need it Yo necesitaba ¿Listo? Esto es un pasado Continuamos I don't want to hear it ¿Listo? ¿Qué tiempo es este? Muy bien Es un presente simple Utilizamos El auxiliar Don't Para negar El verbo Want Que es querer ¿Listo? Yo no quiero Y luego viene El infinitivo To hear Que es el verbo Oír ¿Listo? Yo no quiero Oír Muy bien How does having a credit card ¿Listo? Viene una pregunta Es en presente ¿Cómo lo sé? Sencillo Aquí hay un auxiliar En presente Que es el does ¿Listo? Luego viene el sujeto Que es A student credit card ¿Listo? Luego viene un verbo adicional Having Que es el verbo tener ¿Cómo tener? ¿Cómo tener? ¿Cómo tener? Una tarjeta de crédito Controla Los gastos Muy bien It sounds ¿En qué tiempo está? Eso está en presente simple Fácil de saber Ya sabemos que la S Es efecto de Colocar el it ¿Listo? You've spent ¿Listo? Muy bien Vamos a revisar esta oración Que está acá ¿En qué tiempo está esto? Muy bien Vamos a mirar Porque a esto Se le llama una contracción El you've Que ven acá No es más Que decir You have ¿Listo? Esto se utiliza en inglés Lo que hacen es Quitar esta parte Y colocar Un apóstrofe You've ¿Listo? Pero en general Eso es you have Y luego Spent ¿En qué tiempo está esto? Esto es sencillo Esto está en presente perfecto Viene un sujeto Viene el verbo Haber Y luego Un participio Que es la tercera fila Del verbo gastar Si ustedes Buscan en su tabla Si ustedes buscan en su tabla Van a encontrar Que viene el verbo Spent En la primera fila Luego spend En la segunda Y luego spend En la tercera Este es el que estamos utilizando Para formar el perfecto Que en este caso Es el participio De los verbos ¿Listo? Muy bien Entonces Ya tenemos la oración nuevamente You have spent Usted 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 Ha gastado ¿Listo? Into a hole En un hueco Eso es una expresión en inglés Después hablaremos un poco más de ella Student credit cards Student credit cards Viene un sujeto En plural Varios Y luego el verbo Lead ¿Listo? Lead es el verbo Liderar O guiar O conducir a ¿Listo? Y efectivamente Te están diciendo Students credit cards Te conducen a Gastos impulsivos As I can see here ¿En qué tiempo está esto? Esto es un verbo Modal conjugado Que es el I can Luego viene El verbo en forma base See I can see Yo puedo ver Como yo puedo ver aquí ¿Listo? Muy bien And the interest rates Of students credit cards Are usually sky high Continuamos Venimos con El sujeto Luego un verbo Be Esto está en presente simple Es el verbo Be en presente simple Las tarjetas de crédito De los estudiantes Son usualmente Muy altas And if you miss A payment ¿Listo? You miss Ese es el verbo Pasar por alto Y si pasas por alto Un pago Es decir Si tú no pagas ¿Listo? If you miss Esto es un presente simple También Muy bien The credit card Has a credit limit Viene un verbo Perdón Viene un sujeto Y luego viene El verbo La pregunta ¿En qué tiempo Está esto? Sencillísimo Este es el presente simple Con la forma irregular Has Recordemos que el Has Viene del verbo Half Que no cumple la regla De la S ¿Listo? Si la cumpliera Yo debería agregar una S Simplemente Sabemos que no lo hace Porque toca Transformar por completo El verbo ¿Listo? Esto es la forma irregular Del presente simple Que es el verbo Half Que se transforma en Has Cuando hay una tercera persona Sabemos que Credit card Es una sola tarjeta de crédito Así que en este caso Yo lo podría reemplazar Con un It Y por supuesto Viene un Has A credit limit Muy bien Continuamos No quite that high Anyway I have heard enough ¿En qué tiempo Se encuentra esto? Muy bien Ya dijimos Esto es I have Y luego el verbo Heard Esto está en presente perfecto Un verbo Have Y un participio Aquí que traduce Yo He Escuchado Este verbo Es la tercera fila Del verbo Hear Si ustedes buscan Hear en sus tablas Van a saber que en la primera Está Hear En la segunda Está Heard Y en la tercera También está Heard Y aquí es donde Utilizamos este verbo Yo he escuchado Muy bien Enough Suficiente I've heard enough Yo he escuchado suficiente Muy bien Did I tell you that I know we get cable Did I tell you that we now get digital cable with over 100 channels Viene una pregunta Viene mi auxiliar en pasado Y este verbo está en presente Pero al momento de hacer la traducción Tengo que hacerla en pasado Entonces vamos a mirar Tel es el verbo decir Ya lo sabemos Bueno realmente tel no es decir Tutel es decir Listo Muy bien Entonces vamos a mirar Te dije Did I tell you Te dije Que ahora tenemos Digital cable Que es el cable La televisión por cable Que tenemos nosotros Con más de 100 canales para ver Oh Y aquí está Here is Esto es un presente simple Aquí está el sujeto Y aquí está el verbo be Here is Presente simple Ok Continuamos Yeah So Don't tell me No me digas Muy bien Esto que tiempo es No es simple Si es lo que estaba pensando Porque no es un presente simple Si bien es cierto Lleva En este caso Un auxiliar negado Que se supone Que es el auxiliar del presente No puede ser un presente simple Porque a la izquierda No tiene un sujeto Esta palabra No es ningún sujeto Y esto tampoco A esto se le dicen Simplemente Onopatopeyas Es otro tema La verdad no es relevante Simplemente son sonidos Que producimos nosotros Yeah Oh Y esto no tiene Absolutamente nada que ver Con lo que hemos visto Como no hay un sujeto Anteriormente No podemos decir Que sea Un presente simple Entonces ¿Qué es? Fácil Un hiperativo Porque él le está diciendo No me digas Le está dando una orden Charge on the credit card ¿Listo? Cargado a la tarjeta de crédito Muy bien Esta es la tercera fila De los verbos irregulares Terminados en ad o ed oído Cargado Conclusión Es un verbo conjugado En participio Muy bien Listen Escucha Nuevamente tenemos un hiperativo I don't think Yo no pienso Listo Esto es un presente simple Está negando Estamos utilizando el auxiliar Do Porque es obligatorio Con el sujeto I I don't think Yo no pienso ¿Listo? Que tener Que es el infinitivo El verbo have Tener A student credit card Is Esto también es un presente simple Recordemos Student credit card Solo tengo una Por tanto Tengo que decir Is Que tener una tarjeta de crédito Es una mala idea ¿Listo? This is Esto es un presente simple And how in the world Y como Are you going to pay off? ¿Listo? Vamos a mirar este Are you going to pay? ¿Qué tiempo es ese? Eso es un futuro cercano También ya lo vimos En los videos anteriores Recordemos que El be going to Es la forma De los futuros cercanos Be going to Y luego vendría El verbo pagar ¿Listo? Que es el pay En este caso Me están haciendo Una pregunta Recordémonos Que todas las formas Be por obligación Deben tener Un intercambio Primero va el verbo Y luego el sujeto Si yo quiero hacer Una pregunta Que está acá Efectivamente es una pregunta Como es una pregunta Con futuros cercanos Se traduce Recorremos que Be going to Tu be going to Sería Vamos a Va a ¿Listo? Ir a Perdón En este caso Y como In the world Traduce En español Como rayos Como demonios Por decirlo así Como rayos Va A Va usted A pagar ¿Listo? Voy a Va a pagar Tu tarjeta De crédito ¿Listo? Eso es un futuro Cercano With my birthday money It's coming up In a week ¿Qué tiempo es este? Esto es un presente Progresivo Ya sabemos Viene el sujeto Viene el verbo Be Que en este caso Es Is Y luego Un verbo adicional En ing Muy bien Muy bien Hey Let's sit down Ya sabemos Esto es un hiperativo Otro hiperativo Que es el talk Y hablemos About Acerca de You are going to pay How you are going to pay Cómo va a pagar Las cosas ¿Listo? And maybe Y quizás We can come ¿Qué tiempo es este? Esto es una conjugación De los verbos modales Viene el verbo modal Can Y luego viene El come En forma base ¿Listo? Ya después hablaremos Del significado Porque no quiero Mencionarlo ahorita That will help you ¿Listo? ¿Qué tiempo es esto? Un futuro cercano En este caso Traduce Que Te ayudará ¿Listo? Te ayudará A salir de este desorden Muy bien That's the least I can do Eso es lo menos Que yo puedo hacer Nuevamente un modal Viene el modal Y el verbo Finalmente en Forma base ¿Listo? Muy bien Se dieron cuenta Que esta vez Lo hice un poco más rápido Que en los videos anteriores Ya habíamos hablado Previamente De cómo manejarlo Lo hice bastante despacio Quise hacerlo un poco más rápido Porque espero que Ya hayan practicado bastante Hayan de pronto Quizás buscado otros diálogos Lo pueden sacar De esta misma página Y lo hayan tratado De hacer ustedes mismos ¿Listo? Si no vamos a hacer Suficientes aquí Pero recuerden Que esto siempre va a depender De cuánto tiempo Y cuánto esfuerzo Le dediquen a usted Al idioma Para que finalmente Lo logre hablar ¿Listo? Muy bien Ya teniendo claro Cómo es el uso De los tiempos Vamos a analizar En el siguiente video Algo que había mencionado Acerca de Nuestras preposiciones ¿Listo? ¿Listo? Add on In Of For About From Etcétera Etcétera Hay muchas Realmente Pero pues Lo malo con estas palabras Es que nosotros siempre Nos estamos confundiendo ¿Listo? Entonces Es importante Tener claro Cómo se utiliza ¿Listo? Muy bien No siendo más Espero que haya sido De mucha ayuda el video Cualquier duda que tengan Por favor Me la pueden hacer Saber en los comentarios No siendo más Ya saben Compartan por favor El video Con aquellos Que sepan Que también están Aprendiendo inglés No siendo más Nos vemos en el siguiente video Para explicarles Lo que ya les mencioné Acerque a las preposiciones Hasta un próximo video Hasta luego a todos